Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos encuentren muy bienvenidas a su canal, compras sin generis. El día de hoy les comparto estas bellezas de blusas en tono rojo. Así como lo oyen, tenemos muchas blusitas en tono rojo, muy bonitas, casuales, elegantes, cómodas, frescas. No, 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 hay de todo tipo de blusas en tono rojo. Si a usted le encanta o le gusta mucho el tono rojo, bueno, pues no se pierda ninguna de estos modelitos de blusas porque todos están hermosos. Así que de principio a fin, émelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 365 besitos y tenemos esta otra también bien qué bonito está en talla grande extra grande también en talla chica por supuesto diferentes tipos de modelos de blusas muy muy bien de aneta 340 pesitos esto con un estampado 230 pesitos muy bien bien con un diseño en la parte de la espalda estampado floral por 149 pesitos súper económica vean esto también con lunares de colores o puntitos de colores muy bien esta de plumita me encanta la verdad ven qué bonito está 251 pesitos esta me fascinó como para ponerse hasta con un short estamos muy bonita con un mayor está preciosa en este también está muy muy bien y blanco con el show esto también me gustó mucho no sé me gusta mucho está este estilo de blusa vean una halter preciosa por supuesto por fuera o fajada está super bien también está muy muy bien esta blusa por 264 pesitos en este tirantito de tiritas en casualona por supuesto en talla grande tenemos esta por 330 pesitos y tenemos otra igual en talla grande y extra grande 231 esta está en oferta todos los que están en oferta están en color naranja quiere decir que sus precios bajaron vean esta 243 pesitos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vean que preciosa en las manitas, en el cuello, cuello bien, muy bonita, vean la espalda igual, muy coquetona, muy bien. Aquí tenemos este, vean esta, bien casolona, cómoda, con un short negro o con un pantalón negro que era preciosa la combinación de rojo. Vean esto, díganme si no es hermosa esta blusa, preciosísima, vean esto, 245 pesitos. Esta también está preciosa esta blusa, vean que bonito, hasta en la parte de la espalda está preciosa. Vean esta también, más elegantona, de manera larga, hace cintura, 189 pesitos. Muy bien, esta 280 pesitos, está perfecta, vean esta también, muy bonita. Y es que todos los modelitos, de verdad, todos los modelitos están muy bonitos, tienen lo suyo, como quien dice, muy bien. Y es que todos los modelitos, de verdad, todos los modelitos, de verdad, todos los modelitos están muy bonitos, 大やん los מדOS, de verdad, todos los modelitos están muy bonitos, todos los modelitos sean efectos, Aquí tenemos esta igual, vean qué bonita esta blusa, esta está preciosa, vean, esta siempre me ha gustado, este tipo de blusita igual, se ve como bien cómoda, tiene un bonito estilo, me gusta, miren esta para las que tienen cintura y cadera, por supuesto, no, 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 qué barbaridad, sales así a la calle y dices tú, wow. Pues bueno mi gente hermosa, yo me despido por el día de hoy, sin antes decir muchísimas gracias, que Dios me las bendiga y nos estaremos escuchando en un próximo video, recuerden que en el primer comentario estaré dejando donde pueden pasar a ver cada modelito, así que muchísimas gracias.